Este 4 de noviembre tenemos la oportunidad de escoger entre dos candidatos muy distintos para representarnos en el Congreso. La demócrata Julia Brownlee ha luchado por proteger los derechos de las mujeres a una vida saludable. El otro candidato, el exlobista Jeff Correll, permitiría que las compañías aseguradoras nieguen cobertura a las mujeres para planificación familiar y otros importantes servicios preventivos. Julia Brownlee es una fuerte defensora de víctimas de violencia doméstica y aboga por la igualdad de pago para las mujeres trabajadoras. Jeff Correll se negó a apoyar la ley sobre la violencia contra las mujeres y se negó a apoyar que las mujeres reciban igual salario por igual trabajo. Ahora más que nunca necesitamos líderes en el Congreso que lucharán por nosotros. Este 4 de noviembre, vota por igualdad, vota por Julia Brownlee. Pagado por el Comité de la Campaña Demócrata del Congreso, quien es responsable del contenido de este anuncio. DCCC.org. No autorizado por ningún candidato ni comité de un candidato.